El infierno me avisa que vienes ya Mis sabanas mitias y frías están Llegas temprano y listas de más Con una caricia y una sonrisa Solo tú y yo hacemos la magia Grande tú y yo tenemos la gracia Y hace que el tiempo nos salga en desgracia Tu sombra me cubre Desbordas mi alma Me invitas la brisa Espacio no hay Al odio y coraje Gracias amor Voy en tu carruaje Solo tú y yo hacemos la magia Grande tú y yo tenemos la gracia Y hace que el tiempo nos salga en desgracia Y hace que el tiempo nos salga en desgracia Solo tú y yo hacemos la magia Grande tú y yo tenemos la gracia Y hace que el tiempo nos salga en desgracia No, 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 no Gracias por ver el video.